Ruta hacia la capilla Alguna vez, en una aldea europea, las campanas del humilde templo tocaron intensamente. Siempre que las campanas tocaban arrebato, eran señal de alarma en el pueblo. La población precipitadamente se congregó en torno al templo, esperando escuchar las imágenes, las noticias del sacerdote. Pero simplemente las esperaba, no con noticias trágicas como era de esperar, sino con una pregunta. Vieron el árbol, vieron el árbol, y era que un árbol que permanecía siempre verde, se había tornado de color áureo, y la naturaleza lo había bañado en oro. Sin embargo, la indiferencia lo hacía invisible. Y el sacerdote hizo tocar las campanas para que la población viera esta maravilla de la naturaleza, visibilizara el encanto del árbol. Y esta es la imagen que tengo para ustedes, una postal de la Santa Rosa de Cabal, de unos árboles sembrados años atrás por un ciudadano, el doctor Néstor Gallo. Y que hoy le brinda a la Santa Rosa un sendero hermoso, con árboles a su alrededor, que periódicamente la naturaleza baña en oro. Son los guayacanes característicos de la región cafetera que emergen maravillosos. Son los guayacanes. 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 Gracias.